Protección Civil en coordinación con el área de explosivos de la PNC realizaron la inspección de puestos de pólvora en el municipio de Santa Rosa de Lima. Sí, damos lo que es Protección Civil y la PNC de la Unión de Explosivos creo que los acompaña, haciendo un recorrido, inspeccionando lo que es la venta de pólvora para ver las condiciones que están ellos y tienen todo bajo control, dándoles las recomendaciones también para evitar cualquier incidente en cada puesta. Así que nosotros como Protección Civil lo que le andamos más que todo es dando como las recomendaciones, ya los requisitos que ellos deben de tener, más que todo bomberos son los indicados en pedir lo que ellos necesitan, nosotros solo andamos como dándoles las normas que tienen que tener bajo los puestos de pólvora, acatarlas por supuesto, para evitar cualquier incidente. Así como lo que ocurrió en Morazán. Sí que sí, la mayoría como les digo no cumple en verdad porque los puestos en verdad en sí no cumplen todos la mayoría de los requisitos, pero sí se mantienen, ellos se mantienen más o menos ahí en analizando pues lo más importante para evitar cualquier incidente. Sería quizás como unos 10 a 15 puestos. Los comerciantes se encuentran pendientes de los alineamientos que deben de cumplir para no causar ningún daño en casos de incendios. No, pues como siempre los alineamientos que los ponen los bomberos, como de cumplir los requisitos como tener agua, tener bien conectada lo que es la energía eléctrica y más que todo no tener cosas prohibidas. Eso más que todo ellos vienen a eso, a ver también que nosotros cumplamos con eso y para que haya más, como le puedo decir, tranquilidad pues de que no hay cosas prohibidas ni nosotros en los puestos ni para venderlo. Sí, somos capacitados, vamos a charlas, yo tengo casi 30 años de vender pólvora y nosotros vamos a una capacitación de parte de los bomberos, ellos nos la dan y de ahí cumplimos, nos sometemos a cumplir un montón de requisitos para solicitar la acreditación de vendedora de pólvora. No, es cada 5 años, la licencia vence cada 5 años, antes nos daban un carnet que vencía al año, a los 2 años, entonces ahora es cada 5 años la licencia. Está bien tranquilo, 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 o sea, está bien calmada la venta, esperamos ya de que ya entrando el lunes pues 23, vendamos, camine bastante la pólvora porque así está lleno de pólvora aquí, los puestos estamos bien saturados, no, ha sido bien calmada la venta. Y una cosa más que todo también el problema que tenemos aquí es que la pólvora está en dos lugares, está arriba en el parque, está por la escuela mixta, cosa que también es uno de los requisitos que no, que los bomberos nos han dicho que no tenemos que hacer y que tenemos que someterlos a cumplirlos, es no poner pólvora alrededor de una escuela y ahí está lleno de pólvora el parque también y esos puestos, unos tienen licencia y otros no y no los bajan para abajo. Imagínense Dios nos guarde en esa parte, pase como pasó en Gotera, como se incendiaría el centro de Santa Rosa de Lima con ese montón de pólvora en el centro, con las calores que estamos viviendo y luego nos cumplen los requisitos porque unas no tienen licencia, otras no tienen los barriles de agua, entonces no tienen los sacos de arena, no tienen los extinguidores y nosotros todo eso aquí lo tenemos cumplido. Y nosotros sí estamos con permiso de la alcaldía, entonces ellos ahí se han puesto la huertesa como que porque venden acero, venden calzones o venden lo que ropa, lo que sea, aquí vendo pólvora, no, la pólvora tiene que estar en un solo lugar, lamentablemente no podemos lograr nosotros esa ayuda de ninguna parte de que la pólvora esté junta, en la unión la pólvora está junta, en San Miguel igual, Namorós igual, en los lugares donde yo he visto la pólvora está siempre junta, solo en Santa Rosa hay esos desórdenes y gracias a Dios todavía no ha sucedido nada. En esa Navidad la población deberá de tomar en cuenta cada una de las recomendaciones para no tener niños quemados y ningún tipo de sucesos. Informó para el noticiero El Zamorano, Crisia Rodríguez.